Bueno chicos, a ver, ¿ya estamos todos preparados para dar el paseo? Sabéis que hoy tenemos una actividad comunitaria, hay gente que pertenece a la zona de Aldamorea, gente de San Martín y gente de la Asociación Parque del Príncipe. Vamos a aprovechar como siempre estos paseos para comunicarnos unos y otros con mucho cuidado de guardar siempre la distancia de seguridad, ¿vale? María. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿De paseo, no? Ha dado un paseito por aquí, muy bien. ¿Lleva mucho usted viniendo a estos paseos? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos desde que empezó la pandemia. ¿Cuántos años tiene usted? 75. ¿Esta viuda? Sí. ¿Hace cuánto? Pues hace 39 años. ¿Y por qué hace estos paseos? Pues porque me viene bien para andar y yo sola no me gusta salir mucho a la calle, pero con Fátima y con el grupo pues sí me gusta. ¿Qué es para usted la soledad, María? Pues mucha tranquilidad y muy... no sé, pero que... ¿Te la disfruta? La disfruto, sí. También me gusta de tener relaciones, salir a la calle y eso, pero bueno, que no me gusta salir de fiesta ni cosas de esas. ¿Ha salido usted mucho de fiesta? Cuando era joven, sí. Ya no se puede tampoco, ¿no? No se puede. Vamos a ver si lo acogemos que se nos va el grupo. Venga, adelante.